De piedra preciosa, siempre, siempre, siempre serás Estamos con Cristian Puzga, cantante de Los Ladrones Sueltos Un gusto tenerte, ¿cómo te va Cristian? Muy bien Marcelo, un placer estar formando parte de esta segunda fiesta de La Vendimia Ayer disfrutamos una barbaridad en el escenario Y hoy vamos a disfrutar una barbaridad, en mi caso, abajo del escenario Bueno, hoy como espectador, como merece, con el disfrute de esta cinta Que obviamente no es la primera vez que te va a convocar Cristian Ojalá, la pasé tan bien ayer que dijimos con Andrea Bueno, estaría bueno, Andrea mi manager Estaría bueno disfrutar un poco de lo lindo que está haciendo esta fiesta Y vivirla desde abajo del escenario, sin tanta preocupación Como fue lo del show, que estábamos muy atentos y listos para que todo salga bien Así que hoy queremos disfrutarla desde abajo del escenario Y la verdad que muy contentos porque ayer salió espectacular Lo pasamos muy bien con los chicos de La Morocha Compartiendo escenario, cantando La Rubia del Avión La Morocha del Avión La Morocha del Avión Le cambiamos un poco la cintura del pelo Le cambiamos la cintura del pelo Bueno, ellos tienen la original y yo tengo la teñida Y bueno, fue buenísimo porque lo disfrutamos Realmente nos divertimos, nos quedamos con ganas de más Su público también, que los conoce a ellos de acá Porque son locales, les pedía otra Así que estuvo buenísimo poder presentar el videoclip que hicimos acá Piedra Preciosa Sí, Piedra Preciosa Presentamos todo el clip Que bueno, fue gracias a Gustavo Tranquil, el intendente Que cuando llegamos con la propuesta Nos dio una mano de apoyarnos logísticamente Decirnos en qué lugares podíamos filmar Confió en nosotros Y bueno, nos puso en contacto con Rubén Tessa El secretario de Cultura Él también se volcó con todo el entusiasmo Lo mismo que Walter Mendes Para que todo salga bien Y finalmente pudimos hacer un videoclip de 4 minutos Que muestra todas las imágenes de acá del partido Y después tuvimos la suerte de mostrar este mismo video en Paraguay Así que ojalá que lo podamos seguir llevando por los países de América Cristian, sos un luchador que obviamente va de un lado para el otro Pero a veces hay algunos artistas que creen que se les va el tiempo Y está todo dicho Y sin embargo cuando uno persiste y insiste con eso de la música Porque o porque le gusta o porque le da un rédito O porque lo lleva a la sangre como en el caso tuyo Me imagino que sos un luchador, ¿no? Porque no sos de clauditar, ¿no? No, además de que tengo una fuerte vocación por el tema de hacer canciones De estar buscando siempre un motivo para hacer una canción Tengo la suerte de que canciones mías como La Rubia al avión Después de casi 20 años Sigue vigente de una u otra manera Por ejemplo ahora la usó una empresa muy importante a nivel internacional en toda América Que es Kimberly Clark que tiene varios productos Son toallitas femeninas, pañales, son pañales Haggis Entonces... Yo escuché en una publicidad que decía que en un viaje en un avión Con mi familia en el avión Con mi familia en el avión O la nueva generación que ahora lo que más estamos haciendo son casamientos Porque hay una generación que se está casando y creció con esa canción Y yo siempre me engancho con los novios en... Sobre una música mía escribir la historia de su amor Y les queda como el video del casamiento Esas cosas no las subimos a Youtube porque son muy personales Pero siempre estoy buscando un motivo para hacer una canción Y es como vos decís En eso coincide la lucha Y no pensar en otra cosa que en disfrutar la vocación de hacer canciones Y grabarlas Bueno, todas las cortes... ¿Algún proyecto de disco? Sí, estamos ahora presentando el video clip Que es Piedra Preciosa Y tenemos otro video de este nuevo disco Es un disco nuevo con 13 canciones Lo grabé en México Con músicos mexicanos Lo mezclamos en un estudio que se llama Criteria en Miami Tuvimos la suerte de presentar todos los videos Todos Bajo el Sol Que es un video que hicimos en Monta Hermoso Lo presentamos en la fiesta Paparazzi de Buenos Aires Y ahora presentamos Piedra Preciosa Que también es parte del disco nuevo acá en Torkin Donde fue hecho Y seguir siendo a los países limítrofes sobre todo Que las canciones fueron muy fuertes en Chile, Paraguay, Bolivia Así que seguro que vamos a seguir llevando Piedra Preciosa a esos lugares Y tratar de recorrer el país, ¿no? Bueno, es nuestro mayor deseo Bueno, ojalá que se cristalicen todas esas expectativas que tenés Y ojalá que, bueno, ya como la gente te considera Un amigo más Que, bueno, no dejes de venir a la comarca, ¿no? Hoy lo dijiste Vengo a disfrutar el domingo como espectador Y aprovechar los días Porque a veces uno con el tren De subir y bajar el escenario A veces no tenés esa tranquilidad Como para decir Bajo lo que si eres Y voy a ver un gizán O voy a tomar un vino O voy a compartir algo con los amigos Y eso hace el domingo Eso faciliza que vos hagas eso Que estás haciendo Y disfrutando con Andrea De este día que, bueno, en algún momento Parece que se iba a complicar Climáticamente hablando Porque hay muchas noves Pero bueno, vamos bien Es así, como vos decís A veces nosotros estamos Encuentos en el trabajo La responsabilidad que salga bien Y nos perdemos disfrutar Y no me quería perder esta fiesta Porque yo creo que Gustavo Tranquil Rubén Testa, Walter La gente que conocimos Los chicos de Coventaña Dardo de La Rueda Todos nos contagiaron el amor por Torkin Y eso es lo que estamos disfrutando Y gozando Y dijimos No nos podemos perder la fiesta Nosotros que vinimos a cantar Así que... A llevarse un vino Sí, un vino nos vamos a llevar Y bueno, siempre aprovecho A agradecerle a Marcelo Porque todo empezó por Pasamos accidentalmente Por su programa de radio Y él nos dio una mano De comunicarnos Hablarnos del lugar Contagiarnos de entrada La vida que hay en la comarca Y acá Y acá Y acá Andrea, que está firmando el video Que después lo vamos a subir a YouTube Y este video, Andrea, por favor Subilo a YouTube A Facebook de Marcelo Se lo vamos a mandar Y aprovechamos para saludar A todos los lugareños De acá del partido de Torkin Y desearles que esta fiesta Se vuelva tradición Y perdure a lo largo de los años Para las próximas generaciones Gracias a vos Gracias a Andrea No va a faltar la oportunidad De Marcelo Gracias Marcelo A todos los que hacen El partido de Torkin Porque no es solo paisajes Ni cosas lindas También es dar a gente Que es lo que hace La región grande Así que un saludo a todos Gracias Un placer Piedra preciosa Siempre 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 Serás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!